En Aldea San Isidro Chamac, se llevó a cabo la carrera de atletismo a beneficio del comité que organiza las Olimpiadas de la Ciencia 2019, evento que tuvo como recorrido 10 kilómetros entre San Isidro Chamac y San Antonio Zacatepeques, con salida y meta frente a las instalaciones de la Escuela Oficial Procopio Chávez Ramírez, los ganadores de la prueba, Valentín Orozco e Idalia Coronado respectivamente. ¿Cómo vio el recorrido y en cuanto a los rivares también? Correcto. ¿La importancia de tener esta actividad para usted? La importancia de estar en la salud y estar uno en forma para poder no sufrir enfermedades, es un deporte muy sano. Agradecida con Dios por la oportunidad que me da de estar participando y a la vez triunfando. ¿Cómo le pareció este recorrido? La verdad muy bonito, el recorrido muy bonito, lo único que es, el tema fue que no lo favoreció ya que está muy fuerte el sol. Sí, sobre todo por el horario, ¿verdad? Porque se había convocado a una hora y después una hora y media de retraso. Pues la verdad que sí, un poquito molesta con el tiempo porque la verdad que a uno como deportiza el calor más que todo es el que nos afecta, pero gracias a Dios aquí estamos trabajando. Los organizadores agradecieron a quienes participaron del evento atlético, donde buscan fondos que puedan ayudarles en la realización de las Olimpiadas de la Ciencia. Definitivamente creo que abarcamos muchas áreas con respecto al deporte, a la organización, a la zona de convivencia. Emocionados por ver a niños y niñas, jóvenes, adultos de diferentes edades competir y colaborar en esta oportunidad. Estamos muy satisfechos como organizadores de la participación de cada uno de los atletas. ¿Van a estar organizando más eventos? Claro que sí, tenemos una competencia también en fútbol, invitamos, dicho sea de paso, cada uno de aquellos que quieran colaborarnos con las competencias de fútbol, las vamos a estar organizando aquí en la aldea, también una venta de comida a beneficio de las Olimpiadas de la Ciencia. Además de la carrera de atletismo, tienen programado realizar otros eventos previos al desarrollo de las Olimpiadas de la Ciencia que se llevarán a cabo en la aldea San Isidro Chamac, del municipio de San Pedro Zacatepeques. Reporta R.J. Tolosco.